Después de las vacaciones navideñas, hoy les tocaba incorporarse a la fábrica. Como todos los días, las trabajadoras de la conservera Cuca en Vila Shuan llegaron con sus batas y sus gorros de trabajo. Lo hicieron cuando todavía faltaban 10 minutos para las 9 de la mañana, como marca su contrato, pero esta vez no les dejaron pasar de la puerta. Era nuestro día de trabajo, de entrar a trabajar. No nos reciben tampoco, no dejan entrar. El pasado viernes, una notificación en forma de carta les informaba de sus peores presagios. La dirección de la conservera ya les había advertido de un traslado inminente a la planta de Ogrove, pero a falta de más detalles, hoy su relación laboral con la empresa quedaba temporalmente suspendida. Llevamos aquí tantos años que no nos mentalizamos de ter que marchar. Además, tampoco nos convence que garanticen o traballo alá. No sé si esto más bien será una farsa para despedirnos a las personas más mayores, como principalmente yo. Las trabajadoras de Cuca se han organizado en turnos de 15 personas para vigilar durante todo el día las puertas de la fábrica y evitar así el traslado de las máquinas a la planta de Ogrove. Está en nuestra casa, está el pan de nuestros hijos y vamos a defender hasta el último momento. La viabilidad y los motivos económicos están detrás del traslado anunciado por Cuca, pero sus trabajadoras, la mayoría con más de tres décadas de trabajo en esta planta, no ven motivos para el cierre.